Vamos a iniciar con este curso previsto para el día de hoy. Gracias a la Universidad Central del Ecuador, al Departamento de Coordinación de Vinculación con la Sociedad, la Facultad de Comunicación Social y el Programa de Educación Continua de la Universidad Central del Ecuador con este proyecto del curso de Contenido para Medios de Comunicación Social y partida para la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas Profesionales de Pastaza, Rima y Puyo. Indicar que la Asociación de Rima y Puyo nace un 31 de octubre del 2018. Ese día, por parte del Ministerio de Trabajo, se le concedió la personería jurídica y el respectivo acuerdo ministerial, la misma que está integrada por 11 personas, 11 socios. Como siguiente punto tenemos la intervención de la licenciada Keta Llerena, quien es la presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas Profesionales de Pastaza, Rima y Puyo. Para nuestra carrera, para nuestro diario vivir como somos los comunicadores y en este caso también los periodistas que conforman nuestra asociación, darles la bienvenida a los amigos que fueron invitados a esta capacitación, como Carlitos Herazo, muchas gracias por asistir. Gracias también a Gabriela por estar aquí con nosotros, que aún no siendo parte de la asociación, han tomado el interés de vincularse en esta capacitación. La bienvenida también a los docentes, gracias por la predisposición, háganle llegar de parte de quienes somos la asociación y los comunicadores de acá de Pastaza. El saludo muy fraterno al señor rector de la universidad, de igual manera a la facultad y a sus directivos de la FAXO. Claro, iniciar un proceso interesante. Recuerden que vamos a estar aproximadamente 19 a 18 sábados continuamente capacitándonos, así que que ese tiempo sea de mucho esfuerzo y también el interés para poder captar, aprender y poner en práctica lo que nos van a enseñar. Así que bienvenidos y muchas gracias, gracias doctora también por estar con nosotros. Gracias. De la doctora de la Universidad Central, particularmente del Magister Dimitri Madrid, dedicado a la Facultad de Comunicación Social. Un saludo de la Magister Jacqueline Artiera, coordinadora de Vinculación con la Sociedad, y de todos los docentes que hacemos la facultad, y de quienes vamos a compartir estos encuentros con ustedes. La FAXO desde hace unos cinco años atrás se ha planteado fortalecer fuera de la facultad a compañeros y compañeras comunicadores y comunicadoras que estén en ejercicio profesional, profesional, pero también a ir fortaleciendo otros ámbitos que usualmente la universidad no ocurre. Hago referencia por sobre todo a la formación de comunicadores comunitarios. Es una de las áreas fuertes que tiene actualmente la FAXO. Y esto da cuenta de que la universidad no puede encerrarse en sí misma, sino que tiene que estar acompañando procesos, de ir consolidando una mirada de la comunicación que permita desarrollar procesos que, a través de los medios de comunicación y de otros medios, se permita ampliar los procesos de participación de los sujetos en lo que significan los proyectos locales, los proyectos regionales, y por qué no hablar también de proyectos, sí, grupales y de vida. En ese sentido, el área de vinculación, inicialmente con Pedro Iván Moreno, que es uno de los artífices de este proceso, nos ha permitido a nosotros abrir estos espacios a través de convenios, acuerdos con las organizaciones para que la facultad aporte en el repensar la comunicación ya en los distintos sectores. Nuestro compromiso es dar rigor y calidad académica a estos espacios para que la comunicación en nuestro país comience a tomar mayor compromiso con los procesos sociales. tenemos una actitud crítica frente a los procesos de concentración de la comunicación en ciertos sectores que finalmente lo que hacen es beneficiar a pequeños grupos en el interior del país. Nuestro interés es que los beneficios comunicacionales se amplíen a toda la población y eso nos permite a nosotros ir contribuyendo de alguna manera en procesos cada vez más fuertes de democratización de la sociedad y de la democratización de la comunicación. Reitero nuevamente un saludo fraterno de las autoridades de la facultad y de la universidad y decirles que para nosotros es un gusto venir a compartir con ustedes este proceso de formación. Muchas gracias. Para todos ustedes, siempre para nosotros es un placer tener aquí cada vez a más personas que están con este afán de capacitarse y más aún tratándose de comunicadores sociales de nuestra provincia y de la Amazonía. Este es el mensaje, quiero que lo reciban de parte de nuestro señor rector, el doctor Julio César Vargas Burgos, quien por razones de fuerza mayor este momento no puede compartir, pero sin embargo me ha delegado para que sea yo quien haga este saludo con ustedes. Uno de nuestros compromisos como universidad es aperturar la carrera de comunicación social que estamos próximos ya y es sin duda un gran logro que ustedes como comunicadores sociales lo han conseguido y que nosotros junto con el apoyo de destacados docentes vamos a impulsarlo y a sacar adelante. Nuevamente no me queda más que darles la bienvenida, decirles que esta es su casa, la universidad siempre con las puertas abiertas para poder compartir con ustedes y poder brindar con lo que podamos, con la infraestructura, con lo que sea necesario durante este periodo de capacitación que ustedes van a tener y siempre a las órdenes. Muchas gracias y les dejo en su casa. Mi nombre es Fabián Uncini, estoy a cargo de Educación Continua para algunos proyectos de lo que es la unidad de vinculación de la Facultad de Comunicación Social. En general, repito y vuelvo a repetir lo que dijo el señor docente, don Jaime Torres, un saludo fraterno de nuestra coordinadora de la unidad de vinculación, que es la magistra Jacqueline Artier. Lastimosamente no pudo venir por cuestiones del trabajo, pero ella la otra semana va a estar. En todo caso, nosotros estamos cumpliendo, venimos acá con un compañero, don Jaime Torres, profesor principal de la Facultad de Comunicación, él es doctor, compañero don Luis Fernando Villegas, que también es otro profesor o magíster de la Universidad Central, es análisis de cultura. Ambos magísteres tienen sus publicaciones, tienen su registro, tienen su historia, tienen todo un historial académico. Ustedes verán cómo aprovechamos de mejor manera todo el conocimiento que se va a depositar. Por ahora, yo no les voy a decir ahorita un poco, no vamos a introducir, porque vamos a dar un poco chance a que hablen los compañeros docentes. No vamos a comprender el tema de la comunicación. Puede ser una especie de línea de tiempo, empezamos hablando inicialmente de la comunicación popular, ustedes recordarán los que estudiaron comunicación hace años.